¿Qué pasa chicos? Bienvenidos de nuevo al canal. Y en este video rápido y corto, voy a estar explicando qué significa ALR en TikTok. Así que es posible que haya llegado a través de algunos videos en TikTok para un ejemplo. Si voy a la página Descubrir y escribo el hashtag ALR y pulso Buscar, veréis que este hashtag tiene 47,2 millones de visitas, así que es bastante popular. Lo que significa que si te encuentras con uno de estos videos, significa que básicamente está bien. Si alguien pone el hashtag ALR o ALR, significa que todo está bien y ese es el significado general del término en TikTok. Si quieres confirmarlo, puedes ir a un sitio web como urbandictionary.com y verás que la abreviatura ALR significa todo bien. Pero si te desplazas hacia abajo, te dirá varias formas en las que puedes usar la frase en mensajes de texto y cosas así. Otro de sus significados es que si me desplazo hacia abajo, también puede significar todo listo. Así que ya es uno de los significados, pero por lo general en TikTok significa uno de estos que está bien. Así que eso es lo que la frase ALR significa en TikTok. Si este video te ha servido de ayuda, no olvides darle a me gusta y suscribirte para ver más. Cuídate. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!